¿Descubren unas pinturas rupestres en Navarra? Pues sí, en la cueva Alquerdi II, se han descubierto unas pinturas de unos 25.000 años del periodo gravetiense. Pues bien, estos hallazgos consisten en una docena de representaciones figurativas grabadas, entre las que destacan bisontes, uros, caballos y, de manera especial, cuatro bulbas. Lo más interesante del descubrimiento, es que la persona que los realizó carecía de la destreza propia de los artistas. En este sentido, parece un aprendiz o un inexperto, porque no es capaz de crear trazos continuos y seguros. Esto supone algo muy importante, ya que se pensaba que las paredes estaban reservadas para los grandes maestros.